Yo pensaba que me amaba y no era así Mientras que soñaba que pasaba en tu interior Ya estuve solo en brazos con los Chesterfield Me marean por las veces que plasé amor Y mentirme es más fácil que olvidar Cada vez yo te quiero que se pierdan en el mar De todo lo que alguna vez creí De todo lo que alguna vez creí Es que creí Tanta falsedad en ese rostro borro las fotos Color gris Tanto tiempo que creía en lo que hacía Y al pasar el lugar en el que creí Es saber que juntos la pasamos bien Mira atrás y recuerdo Mira al cielo y te pienso Ya no quiero nada que no venga de una loca Naranja podrida porque ya probé tu boca No me digan que hay varias porque como ya no hay otra No le digan que me hizo mierda saber que están otras Si te soy sincero yo tampoco sé lo que pasó Cambiaste por momentos todo lo que sucedió Y quizás no era el momento y la vida nos cruzó Y quizás en otra vida el momento sí se dio Y quizás en otra vida el momento sí se dio Y camino por la calle de tu mano a la estación No lo pienses demasiado que pensarte hace mal No lo pienses demasiado que ya nunca volverás Yúc esconder treballo ¿Qué te hagan ce? Sí, 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 sí ¡Gracias! Gracias.